Con el traslado de tablones para mesas, atriles, sillas, mantas y carteles con los rangos de patrón electoral, la Junta Electoral Departamental del Distrito Central inició hoy con el traslado y acomodamiento del mobiliario necesario para sacar avante la consulta popular sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice en la ciudad de Guatemala. Los recursos fueron llevados a los 131 centros de votación en la capital guatemalteca, los cuales serán usados para constituir las 1.843 mesas receptoras de votos que atenderán a los capitalinos para el ejercicio de su derecho al voto. María del Carmen Haceña, presidenta de la Junta Electoral Departamental del Distrito Central, dijo que son no menos de 9 mil personas las que estarán atendiendo directamente a los electores, facilitando y acercando el sufragio a los capitalinos. Cada mesa va a tener una cajita que hemos armado con el Tribunal Supremo Electoral, que trae los enseres, trae las papeletas y además trae el padrón electoral. Entonces, en base a ese padrón electoral, en base a las papeletas, ya más o menos como a las 6 de la mañana se empieza a hacer el conteo de papeletas, se levanta un acta, se revisa que esté todo lo necesario para abrir a las 7 de la mañana y, digamos, nunca hemos tenido ese problema de que no haya un padrón en la caja, pero en caso de que se diera, pues obviamente la Junta no puede aperturar a las 7, porque cada mesa tiene asignado más o menos 600 personas y está clara y específicamente el número de DPI, el nombre y además que se proteja que sea la persona de reto. De tal cuenta, Aseña recomendó que al momento de presentarse a las urnas, lleve consigo el documento personal de identificación DPI, pues de lo contrario no podrá sufragar. También explicó que de momento se ha avanzado un 70% en la adaptación de los centros de votación. Con el fin de innovar y facilitar el conteo de votos con los procesos electorales, Aseña informó que el TSE acompañó la creación de una aplicación móvil que será utilizada por el presidente de la mesa, en la capital para la transición de los resultados electorales. Mira, está el Liceo Guatemala, está Belén, tenemos varios en la ciñón Cañas, verdad que sí tienen más de 30 mesas, pero en general los centros de votación son de pocas mesas, yo le diría que la mayoría está entre 5 y 15 mesas. Mira, los centros grandes, pues son lugares muy céntricos, por ejemplo Belén, verdad que mucha gente vive por ahí. La idea es que los centros estén más cercanos a las personas, a los ciudadanos, para que no tengan que hacer gastos. La buena noticia para el municipio de Guatemala es que vamos a tener Transmetro gratis, entonces eso va a facilitar que las personas puedan moverse. La tecnología nos ayuda a facilitar todo el proceso, concluyó Aseña durante una entrevista exclusiva. Para TSE te informó, no es. Gracias. La apete a todos los centros de los centros. Gracias.